...24 grados del cielo con algo más de nebyos día del cielo, parcialmente en cada balón de la tarde, un domingo con cielo también. El día de este, por el momento vamos a ver el sol, las temperaturas que no bajan. El fin de domingo, 23 de máximo, el fin de la semana pasada por las ciudades a partir de martes a la noche.